Acá estamos retomando nuevamente las actividades. Sí, la verdad que esperamos mucho este momento de poder arrancar porque fueron muchos meses de espera y de incertidumbre también que un poco todavía la tenemos porque no sabemos bien qué puede llegar a pasar de acá en adelante. Pero bueno, poniendo todas las pilas para poder arrancar y porque realmente la gente nos lo está pidiendo, la gente lo necesita, la gente necesita actividad y bueno, una manera, la verdad que en la pileta se puede adaptar y trabajar de una manera buena para que no haya tanta circulación de gente, para que haya, por ejemplo, en el protocolo que hemos presentado ahora nuevamente, hay un máximo de 6 personas en cada turno, así que realmente se puede manejar muy bien la entrada y salida de gente sin que haya tanta circulación y tanto contacto entre las personas. Así que, bueno, los turnos los damos previamente por vía WhatsApp. En el Instagram de Atlantis están publicados los números de teléfono por si alguno está interesado, como para que puedan interiorizarse de las actividades que se están realizando, de los horarios que están disponibles, porque bueno, hay algunos horarios que ya están bastante copaditos y otros que todavía están bastante libres, que se pueden aprovechar. Así que, bueno, sí decir, porque mucha gente mayor nos está pidiendo, por favor, la actividad en la pileta que la está extrañando, que la está necesitando. Le damos, en esta oportunidad se ha puesto límite de edad en las actividades de la pileta, los mayores de 60 no pueden acudir por el momento. Bueno, esperamos que esto pueda ampliarse un poquito prontito, porque la gente realmente lo está pidiendo, lo está necesitando, nos llaman permanentemente pidiéndonos para volver a la actividad y bueno, lamentablemente los mayores son quienes más se tienen que cuidar. Pero bueno, apelamos a que esto se vaya calmando un poco y podamos nuevamente retomar la actividad con ellos también, porque la verdad dentro de la pileta no hay riesgo de contagio alguno, lo que es dentro del agua, porque el agua es clorada, así que en eso nos quedamos tranquilos. El tema por ahí está en los vestuarios, que bueno, también en el protocolo está incluido eso, que no se pueden usar las duchas, que solamente hay que entrar al vestuario para sacarse la ropa o volvérsela a poner y salir lo más pronto posible para que no haya tanta exposición entre personas y por supuesto en un número bastante chico de gente dentro de los vestuarios, de a dos o tres personas, más no. Pero eso realmente lo estamos cuidando y se puede cuidar perfectamente, así que bueno, esperamos que puedan retomar las actividades también aquellos que lo están necesitando, pero bueno, por el momento arrancando, hay horarios libres, hay horarios en los que hay profesor, que hay clases de gimnasia o de natación, así que aquel que esté interesado, bueno, que llame, que se comunique por WhatsApp, por mensajito, no hay ningún problema, estamos a su disposición para poder asesorarlos y bueno, para brindarles lo mejor posible. Silvina, lo importante es arrancar, de hecho ustedes tenían pensado, tenían previsto arrancar antes, de alguna manera lo hicieron, pero tuvieron que cerrar introspectivamente también esa mala suerte que tuvieron en este tiempo. Sí, seguro también tuvimos que explicarle a la gente y gracias a Dios todos supieron entender, porque bueno, justo cuando habíamos arrancado el primero de septiembre, fue cuando empezaron a surgir algunos casos acá en San Carlos, entonces como que hubo ahí un poco de susto, digamos, y bueno, y uno tomó las medidas que había que tomar, además de la municipalidad dispuso de esas medidas, así que uno trata de ser responsable y de cumplir, por supuesto, con las medidas que se dicten a nivel municipal o provincial, por supuesto. Así que bueno, ahora esperamos que podamos seguir con la actividad y sobre todo porque la gente realmente lo necesita, sí, sí, así es. Claro, siempre por ahí, bueno, en mi caso siempre me toca hablar con representantes de distintos deportes que nos hablan de la necesidad de la salud física, en este caso lo que es la natación y con muchas personas que se acentúa muchísimo más la necesidad de venir aquí a la pileta. Sí, seguro, porque bueno, todos sabemos que la actividad en el agua es mucho más placentera y además es, digamos, no se siente prácticamente, hay gente mayor que no puede salir a caminar porque realmente no le dan las rodillas o no le da la cadera, pero sí dentro de la pileta puede realizar su actividad, por eso es que la gente mayor lo lamenta tanto también el hecho de no venir a la pileta, porque bueno, hay actividades fuera del agua que no las pueden realizar, entonces ese es uno de los temas por los que la gente por ahí se lamenta de no poder venir. Pero bueno, todos confiamos en que esto vaya mejorando y que pronto podamos acomodarnos para poder brindarle el servicio a todos, digamos, por igual y bueno, bajo la mayor responsabilidad posible, como ya te dije. Claro, y que sea paulatino porque muchas actividades van volviendo a poquito, seguramente esta no será la excepción. Sí, sí, seguro. Las mamás también nos preguntan mucho por los chicos, pero bueno, también dentro del límite de edad están los menores de 16 años que no pueden participar de las actividades, así que bueno, que las mamás sigan teniendo un poquito más de paciencia que cuando nos podamos ir acomodando y se vayan liberando algunas cosas, en una de esas podemos arrancar también. Pero bueno, por el momento entre 16 y 60 años es la edad permitida, así que aquel que esté interesado puede, como ya te dije, mandar mensaje de texto o llamar, acá la pileta es 422-756 también, así que cualquier consulta pueden consultarnos sin ningún problema. Bueno, las últimas preguntas. En primer lugar, ¿qué horario están manejando? Que también eso seguramente que es por protocolo, y obviamente recalcar que esto es por turnos previos, cualquier persona que quiera venir tiene que primero preguntar. Sí, así es. Bueno, las actividades comienzan a las 8 de la mañana, y como ya te dije, y vos también lo has dicho ahora, los turnos son reservados previamente, exactamente. Ya te comenté también que solo un máximo de 6 personas tenemos dentro del agua, hasta ahora hay disponibilidad todavía, así que aquel que esté interesado puede llamar. Y bueno, y los horarios de la tarde es hasta las 19 horas, y los martes y jueves a partir de esta semana vamos a finalizar las actividades a las 21 horas, porque está el grupo de hombres por la noche, que es de 20 a 21, que bueno, habíamos encuadrado todo dentro de las 19 horas, que era la última restricción que se había hecho, pero bueno, ahora como nos dieron esa amplitud un poquito más tranquila, entonces los muchachos van a comenzar por la noche a las 20 horas. Bueno, muchísimas gracias, Elvina, y éxitos en esta reapertura. Bueno, gracias a vos, y bueno, muchas gracias, y bueno, todos cuídense y cuidemos, ¿no?, que realmente hace falta.